Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código de descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nuevo video. En realidad este video es el puntapié inicial al lanzamiento de unas seguidillas de videos Top Squad que vamos a empezar a realizar de la mano de ustedes, porque ustedes van a ser los protagonistas de esta serie o de esta seguidilla de videos con las mejores recompensas. Este pequeño vicio de este nuevo formato en FIFA 17 me potenció a hacer squad, compartirlos, porque entendía que era un muy buen negocio, básicamente jamás perdemos monedas y cuando las perdemos obtenemos algún buen carta de oro no transferible y lo que perdemos es mínimo. Pero lo que potenció un poco este video fue que cada vez que compartí un squad en el canal eran increíbles la cantidad de arrobaciones que me metían en Twitter compartiéndome me salió esto, me salió esto, me salió esto. Claro, ¿qué es esto? Me han compartido Neymar, me han compartido Suárez, me han compartido Hazard, me han compartido infinidades de if y caminantes. Entonces dije, vamos a hacer esto, vamos a agrupar los mejores de la semana y vamos a ir compartiendo también el link de sus respectivos canales para saber a quién le ha tocado qué jugador. Con este top básicamente lo que pretendo hacer es empezar a trasladar y expandir un poco lo beneficioso que resulta muchas veces realizar este tipo de equipos en base a las recompensas que obtenemos. Por eso, como dije, creé este correo electrónico que están viendo ahora en pantalla de donde ustedes me van a tener que enviar sus top mediante un video que tiene que ser sí o sí mínimo calidad 720 lo pueden capturar con el botón Sharp Play en la Play lo pueden capturar con una capturadora en consolas de vieja generación o en Xbox de la misma forma. Sí o sí el formato tiene que ser en 720, una calidad mínima para que la calidad del video sea buena y que la imagen y las sensaciones que podamos compartir sean mucho más agradables que si lo estamos filmando con la mano y el celular. Para saber qué deben enviarme y cómo deben enviarme esto en la descripción del video van a encontrar esto mismo que ahora les voy a estar comentando aquí en el video. Mediante el correo electrónico deben enviarme el link de su canal o de su Twitter deben enviarme el link de WeTransfer o Dropbox donde ustedes subieron el video pero mucha atención a lo que debe contener el video. A lo largo del video se debe mostrar la plantilla que se armó para reclamar el premio también se debe mostrar el momento en el que reclamamos el premio y por último debemos visualizar cómo nos vamos a la tienda cómo abrimos ese sobre y cómo empiezan a llover las papas cuando encontramos esa bomba, ese if o ese jugador bien tocho que nos va a dejar un profit bien alto. Atención y mucho cuidado porque cuando hay grupos de squad también debemos mostrar el momento preciso donde reclamamos cada una de esas tres plantillas y obtenemos esos tres sobres individuales y luego obtenemos el sobre por el grupo que estamos completando. También el video debe completar las tres o cuatro reclamaciones las tres o cuatro sobres cuando nos los dan la obtención del premio grupal y luego eso mismo lo debemos mostrar en la tienda con la apertura de esos tres o cuatro sobres. Si hay sobres que no son buenos o no, yo después me voy a encargar de recortarlo pero tienen que enviarme ese clip completo. No está permitido bajo ningún punto enviarme solamente la apertura del sobre porque la intención principal de esta serie es compartir equipos y potenciar a que la gente empiece a utilizar este formato porque es muy, muy, muy beneficioso. Amigos, este es el primer capítulo. No doy más de las ganas de poder subir el primer top squad así que la pelota hoy la van a tener ustedes. Voy a estar esperando sus correos, voy a estar esperando sus clips, voy a estar esperando sus datos para que esto comience y que no termine nunca más. Recuerden que es muy beneficioso realizar este tipo de squad porque son muy pocas las monedas que invertimos y es mucha la ganancia que podemos llegar a obtener. De hecho yo obtuve dos caminantes con este tipo de videos. Gente, espero sus clips, sus links, sus videos y toda su papa. Nos vemos en el próximo video. Espero que sea muy pronto. Chau.